El abogado experto en Derecho Penal El abogado experto en Derecho Penal con sede en Alemania. ¿Cómo se llamaba la escuela, Eduardo, la universidad? Universidad de Munster. Universidad de Munster. Ahí está. Conversaremos con él acerca de varios temas, incluyendo los temas que nos enviaron a través de las redes sociales. Eduardo, quizás el tema del momento en materia de Derecho es el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora la oposición ha anunciado que logró que se hagan públicas las evaluaciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Un poco pudiéramos hablar con la gente acerca de la diferencia que esto implica en relación con otros procesos de consejos anteriores de la magistratura. Bueno, ahí se puede citar un ejemplo muy claro, que es el ejemplo del magistrado Julio Aníbal Suárez. Independientemente de cuál pueda ser la consideración personal que se tenga en cuanto a él, el magistrado falló, si mal no me equivoco, entre 90 y 95% de los casos del año 1997 al 2011. Fue un buen desempeño, extraordinario. El mejor desempeño de todos los jueces que conformaban esa Suprema Corte de Justicia. El mejor desempeño en cuanto a número, en cuanto a cantidad. Pero su evaluación salió que él no tenía el rendimiento suficiente y que además era un juez parcial. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio que yo aprecio cuando las evaluaciones son públicas? La transparencia, o sea, a mí nadie me va a decir que yo no trabajé y una resolución en la que yo no participé o que nadie vio, me va a decir, mira, usted no rindió lo que tenía que render. Pero lo que le pasó a él fue una grande consideración. Que pasa en el caso de los jueces, es decir, ese sería el beneficio para los jueces evaluados, pero también para la ciudadanía. Claro. Porque permite dar un seguimiento, ¿no? Como de rigor, del rigor de las evaluaciones. Y sobre todo saber quién es quién. O sea, el ciudadano tiene derecho a saber, este juez me cumplió, aquel juez no me cumplió. No me cumplió. O también, ¿cómo deciden los miembros del consejo? Por ejemplo. Esa es otra gran garantía. O sea, se va a evaluar. Y es una de las mayores dificultades porque ciertamente es la primera vez que se hace. Y hay unos requisitos que son, o sea, están plasmados en la ley que si al final un juez los cumple, yo me pregunto, ¿y cómo lo van a quitar? O sea, a mí ahora sí a la mente me llegan cuatro o cinco magistrados que yo me pregunto, bueno, ¿cómo lo van a quitar si estos magistrados han cumplido? Aunque hay criterios de carácter subjetivo, la edad puede afectar de todas formas. No sé, si hay espacio, pero... ¿Por qué la edad? Para quienes no están familiarizados con el tema. Porque quien tiene un rendimiento, y esto es una opinión muy personal, pero tiene, por ejemplo, 85 años, o sea, ya no se desempeña como aquellos que tienen 50 años. ¿Y hay un límite constitucional también de edad? El límite de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es sobre todo el periodo por el que los ponen. Sí tienen un límite de edad, pero ese límite de edad pesaba más en los jueces anteriores. Ok. Sobre eso, creo que ahí lo importante es el avance que, como anunciaba la oposición ayer, haya logrado la bancada del PRM, por decirlo de alguna manera, en el Congreso, representado en el Consejo Nacional de la Magistratura por José Paliza y José Facastillo. Pero también hay otros temas que tienen a la gente preocupada. Por ejemplo, en cuanto a la normativa penal sobre el aborto. Actualmente está totalmente penalizado. Bajo ninguna situación puede una mujer y su médico interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Sin embargo, las personas que no favorecen las excepciones señalan que los protocolos médicos permiten que se interrumpa el embarazo si la mujer corre peligro de muerte y que por lo tanto las causales no son necesarias. ¿Qué tan cierto es eso? En base a la ley penal. ¿Podemos interrumpir voluntariamente un embarazo si hay un riesgo de vida o muerte para la mujer? En principio, y tomando una interpretación lo más estricta del artículo 317 y siguiente del Código Penal, no. Por una razón muy sencilla. Cuando el legislador quiere autorizar una conducta, aunque afecte a un bien jurídico, lo dice, como en el artículo 329, usted puede defender sus bienes personales o los de un tercero en el caso de la legítima defensa. Ahora bien, cuando se presenta la situación de que la vida de la madre y la del niño corre peligro, entra en colación una de las causas de justificación más clásicas, esas normas de autorización, como la legítima defensa que se conoce, el estado de necesidad. Entonces, tengo dos bienes jurídicos, la vida de la madre, la vida del niño, debo de salvar uno de los dos, y salvo el de la madre o salvo la del niño, y la conducta, pero esto es endogmática, porque el Código no lo dice de esa manera, podría estar justificada. ¿Cuál conducta? La interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo. Sobre la base del estado de necesidad, pero te repito, que el estado de necesidad no se encuentra configurado de esa forma en nuestra normativa. Entonces, bueno, en teoría penal, ¿verdad? Es perfectamente posible. Es perfectamente posible, pero en base al texto estricto de la normativa, no. Por lo tanto, para dejarlo claro ante el país y ante los jueces, se haría necesario que el Código incluyera eso, esa teoría como un artículo del propio Código. Sí, sí, sí. Las normas de autorización. Algo muy sencillo. Si el legislador no me autoriza a defender mis bienes personales en su ausencia, que es lo mismo que decir si el legislador no me reconoce la legítima defensa, yo no puedo utilizarla. Es lo mismo que pasa con las tres causales. Si el legislador no me autoriza en caso de determinados peligros, no solo el de la vida de la madre y la vida del niño, no puedo ejercerlo. Vamos a hablar otros temas con Eduardo Núñez cuando retornemos de la pausa, porque las preguntas en las redes sociales son muchas y los temas nacionales que tienen que ver con derecho penal también. Gracias. 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 Gracias.